Indecencia Ven mamita, abre las piernas Que voy a hacerte cagar Ven mamita, bien mojadita Te voy a dar por detrás Ven aquí a lavarme la ropa A darme algo de comer No me hagas sacarte la cresta Cumple bien tu rol de mujer Ponte vaselina en el hoyo Que voy a hacerte cagar Deja abierta la entrepierna Que voy a hacerte cagar Ponte vaselina en el hoyo Que voy a hacerte cagar Deja abierta la entrepierna Que voy a hacerte cagar Dame una mamada bien buena Pa' lo único que serví No me vengas con que no quiero Lámela rico, dime que sí Con mi verga te rajaré Y el culo te romperé No te hagas la mosquita muerta Que a ti te gusta también No me vengas más con tus llantos Y tu cinismo mamón Ponte en cuatro putas de mierda Es lo que haces mejor Déjame lamértelo yo Para sacarte un mojón Mamacita bien calentita Te doy un buen revolcón 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 Ponte vaselina en el hoyo Que voy a hacerte cagar Deja abierta la entrepierna Que voy a hacerte cagar Ponte vaselina en el hoyo Que voy a hacerte cagar Deja abierta la entrepierna Que voy a hacerte cagar Vaselina Que voy a hacerte cagar En el hoyo Que voy a hacerte cagar Vaselina ¿Qué voy a hacer de cagar? Pérenlo yo ¿Qué voy a hacer de cagar? Dios mío, ayúdame